Nuestras hermosas campiñas cuando el alba la ilumina y resplandecen los montes alumbrados por el sol que dulce trina el sinsonte que alegre levanta el zorzal por gollaje de esmeralda allá por el mariguar ¡Qué lindo el alborado aquí primor! Cuando asomen las montañas pero que linda se ven las montañas con los rayitos del sol y en estos montes tan bellos y en medio de las montañas veo las verdes avanas de estos florecidos montes el alba mira escaseada la vuelta de la alborada mientras que el sol ilumina a los bellos horizontes ¡Qué lindo el alborada aquí primor! ¡Qué lindo el alborada aquí primor! ¡Cuando asomo en las montañas! ¡Pero que linda se ven las montañas! con los rayitos del sol Cuando el rayo matutino despierta todo el ganado El brillante sol alumbra y el campo luce dorado Desde las montañas verdes ¡Qué bello se admira el río! Y bello el monte sombrío Que en la arboleda se pierde ¡Qué linda el alborada aquí primor! ¡Cuando asomen las montañas! ¡Pero que linda se ven las montañas! ¡Qué linda se ven las montañas! ¡Con los rayitos del sol!